¿Qué pasa si te llamas? No, pero es que yo no puedo permitir que me siga nominando. Ay, Sebastián, por Dios, estamos con C, no te pasa nada con eso. ¿Y al pana cuántas se han nominado? Dijo, dice que todas, casi. Él y Oscar eran clientes fijos, como es ahora. El pana no tanto, Oscar. Sí, uno de ellos hace cuatro que no. Oscar era así. Oscar, no, en la semifinal era ridículo. Porque en la semifinal tenían que estar nominados como cuatro veces. Y se les salvaba, se les hacía, quién sabe qué mecánica había, que todo, que total, tenían que salir dos, ¿no? Desde la primera nominación que salió Mike, estaba contra Oscar. Estabas, ay, Oscar. ¿La semifinal se canta más la canción? Siguiente nominación. Tal, 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 Oscar. Yo creo que era así. Ya lo tenías ahí sentado en la silla de los nominados. Ya, ya, ya de plano, estuvo todo el concierto en la silla de los nominados, así. Ya, ya, ni se preocupaba, ni, o sea, él hacía, ni saludaba a los demás del otro lado. Pero el año pasado sí estaban bien marcados los equipos. Ah, los Tobis, punto. Y lo peor es que en la final ya llegó el momento en que decían, es que yo no quiero competir. Ah, pues sí les conté. Sí. Yo no quiero competir. No, porque no voy a hacer pedazos a mi compadre. Les cojo. O sea, es una competencia y como tal, llegas hasta el final con la competencia. Entraste solo, te tenés que ir solo. Hay un ganador, chavo. No, no, no nos interesa el primer lugar. ¿Y usted es mi? ¿Quién ganó? Claro. ¿O fue quién? Joanita. Precisamente como estaban, yo siento que como estaban en ese mood de, yo no voy a hacer pedazos a mi compadre, nada. La única que traía el cuello de... El primer. Quiero el primer lugar, acomodar el lugar, porque no, y estaba bien enfocada en eso, en el Giovanna. Pero es que era la única alumna de... de Manu Pereira. Todo lo demás era uno. Mierda. Bueno, Fabiola era de Jorge Monsano, Giovanna era de Manu Pereira y los cinco todes eran. Pero los cinco todes se adoraban tanto que ya no querían competir entre ellos. Entonces fue así... ¿Y ahora qué? Y yo les decía, me decían, no maestra, no, porque es traición, no, no es traición, es una competencia, es un concurso. O sea, y a eso entraron. O sea, y a eso entraron. Pues sí, pero cambiaron las cosas. Y ahora queremos hacer un grupo todos. Y lo hicieron, no sé, ahí está el grupo. Claro. No, dices... No hay gracias, maestra, le queremos agradecer. Y por otra parte me decían, maestra, no quieren competir. Y yo... Ay, no, 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 yo decía, no, me quiero volver chango, pero... Pero sí, de eso se trata. Claro, ¿usted lo tuvo a Matías? ¿Eh? ¿A Matías lo tuvo como alumno? El otro día no había escuchado cantar nunca. Canta muy lindo. Canta muy lindo. No, es que los tobis no estaban Matías. Era hermana. Claro, claro, claro. Sí, no, pero el otro día que lo escuché cantar, pues no los había escuchado cantar nunca juntos. Canta muy bonito. Canta muy lindo. Bueno, siento que el mejor cantante, bueno, los dos mejores cantantes de ellos son Sebastián y Meni. Sí, Meni canta muy bien. Sí, Meni. Meni tiene una técnica impresionante. Aparte que toca todo. Sí. Son los instrumentos, todo. O sea, él, Pana, Sebastián canta impresionante. Es un tenor puro que canta lo que le pongas. Te lo pelea, pero lo canta. Sí, todo, todo, todo. El gruño, el gruño, el gruño. Sí. Todo el gruño, el gruño, el gruño. Sí, dijo ese llano que le dieron una canción y que toda la semana peleaba. No la quiero. Pero llegaba el sábado y entonces no me la van a cambiar. El sábado. El sábado. Y yo, no, Sebastián, sale muy bien. Y era así. Y yo, no la quiero, profe. No. Toda la semana. Una vez estaba videado y se le llamó la atención en el concierto porque me hizo la... Le entregue la canción. Me hizo la canción así bolita y me la aventó. Esto es una porquería. Ahí vamos a empezar. A ver, Seba, porque no tengo... No, no creo que le haya contestado así. A ver, Seba. ¿Eh? No creo que le haya contestado. A ver, Seba. No. Va a haber dicho yo. No puedo trazar. No, pero me sorprendió tanto el... A ver, Seba. Porque yo dije, si yo pierdo la cordura le voy a decir cosas muy frías. A ver, Seba. Entonces fue, explícame por qué no te gusta, obviamente yo por dentro esto. Sí, lo mato. Lo mato. O sea, pero... Yo me... Es que profe, yo no conozco que... Bueno. Y todos, pero aparte ya todos lo traían de bajada. Porque ya cuando hacíamos el reparto de canciones, le entregaron la canción a Seba y todavía no le decían cuál es. Y todos empezaban... ¡Eh, no me gusta! Lo empezaron a invitar. Y yo le decía, ah, ¿cómo será? No, no, se me va a gustar. Y la doy ahí. Y todos, ¡ah! O sea, ya, ya era una mierda. Encima, por lo que me contó el pana, le tocaron canciones muy buenas a él. Sí. Muy. Y no le gustaba. Y le tocan canciones muy buenas. No, pero aparte hacía bien todos los temas. O sea, no había... Seba es un excelente cantante e intérprete. Entonces, no había duda, yo no tenía duda alguna que sacar adelante un tema, pero sin problema. Me explico. Por ejemplo, a Oscar lo tenía que trabajar mucho. Y sacaba adelante los temas. A Meni, bueno, Meni... Meni se cuece aparte. Meni es como... Se cocheaba solo. O sea, era... No, ya no intentábamos a cocheo y todo. Pero yo nunca, por ejemplo, con Meni nunca toqué interpretación. Nunca. Ni ejercicios de interpretación. Nunca. Entonces, con él era... Vamos a la mecánica tal cual. Vamos a hacer esto, 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 esto. Ok. ¿A qué le podemos meter esto, esto, esto? Y dije, perfecto. Porque ya estás hablando con un músico de entrada. Claro. Y un músico que sabe... Tiene un nivel armónico estúpido. Y además... O sea, muy alto. Muy alto. Meni es... Meni musicalmente hablando... Este, digo, se cuece aparte. Porque aparte yo le decía, necesito la tercera en armónico... Este... Con un colchón vocal terminando. Ok. Va. Y la hacía... Pum. La desglosaba al paso. O sea, yo le decía en el momento de la presentación... Saca la tercera, por favor, y te vas... Ok. Y la hacía. O sea, es... Tiene su armonía perfectamente bien estructurada. Entonces... ¿Eso qué? Hay ratas. Sí, suena a ratas. Porque, por ejemplo, el pana también es muy bueno haciendo dosis, pero las tiene que desglosar. Sí, claro. No, Meni no. Meni es como... No. Es una rata. Es una ratota. Pero... Mientras no... Mientras no empiece a caer polvito... Es que ya está perforando la pared. Está bien. Pero, Meni no. Meni así es. Meni es como si le dijeras... A ver, lee esto. Ok. Laura, concierto 13. ¿Te puedo decir? Me explico. Así. O necesito que acompañes a tal el piano. Va. Yo se sentaba. Necesito que haga estar en la guitarra. Bueno. Y hasta la fecha. Y aparte él es líder. Llegaba y vamos a hacer esto, 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 pero así. Y hasta la fecha. Tú lo ves con los Toby y es... Y en las entrevistas él es el que... Bueno, porque vamos a sacar nuestro disco de... O sea, como yo de media. ¿No? Sí. Entonces... Y... Estaban muy como muy estereotipados quién era quién. Dentro de los Tobys. No, el club de Toby, que era aquí, ¿no? Entonces él... O por ejemplo, a él no le daba miedo... Tiene un personaje que se llama la Cassandres. ¿No? Así tal cual. Entonces yo era ahí. Maestra. Eh... Ahí se sentaba. Pero se sentaba así. Y yo, bueno... ¿Cómo estás, Cassandres? Porque ya desde que entraba así ya sabía que estaba en su personaje, ¿no? Ah, pues muy bien. Fíjense que ayer me voltó a ver feo y puerco Sebastián. Pero ahí se va así. Y ahora... Ya va contra mí, ¿no? Y los ejercicios que yo le ponía a Sebas de interpretación, se lo ponía con la Cassandres y vuelo. O sea... Se volvió a abrir. Sí, pues claro, porque aquel lo quería abrazar, lo quería abrir. Sebas así, de... ¡No, no, quítate! ¿No? Pero Menino le da pena porque está perfectamente bien... Es muy inteligente y sabe perfectamente que él no es él. ¿No? O sea... Claro, no. No le da pena interpretarlo. Al contrario, le da risa, ¿no? Yo me acuerdo de Sebas en Argentina cuando estaba trabajando en el shopping. Por eso le pregunté, vos trabajabas en el Uni, ¿no? El Uni es un centro comercial inmenso en Argentina. Y yo me acuerdo porque yo vivo cerca de ahí. Y me acuerdo de él que cuando entró en la operación, yo le dije, este chico lo vi, yo a este chico lo vi, este chico lo vi. Claro, era donde yo iba a veces a comprar ropa. ¿No tenía? El Seba. Qué loco, ¿no? Cómo giró. Y al Seba, por ejemplo, le trajeron a la novia. Estefi. El Seba a Estefi. Porque toda la academia, desde que entró fue, Estefi, qué extraño. Y Estefi, te extrañó todo el tiempo. Y me voy a empezar contigo en cuanto salga acá. Te extraño, Estefi. Y todo el tiempo. Y él tenía que terminar un número con una modelo que traían máscaras los modelos. Entonces tenía que besar a la máscara. O sea, aquí estaba la modelo, tenía que hacer, ¡pum! Y voltear a la cámara, ¿no? Y la modelo era Estefi. Y él no sabía. Pero fue desesperante porque hace, hace, entra Estefi, no baila. Y todos sabíamos, todos así de... Concierto. Y él hace... ¡Pum! Voltea a la cabeza. ¡Mua! A la cámara. Y Estefi, cuando él voltea a la cámara, se quita la máscara. Y él... Con este viejillo. Y ella... Y todos... ¡Maltoja! ¡Maltoja! Y él no sabía por qué no le aplaudía, no era de... Y no... Y la tenía aquí y no volteaba. Voltea a Estefi, no voltea. Y... Porque paraba la producción, obviamente, hasta que el tarado volteara y reaccionara, ¿no? Y hace... Voltea a la B. Y yo... O sea, bueno, se voltó, se puso ella y ya se volcó a abrazarla, obviamente. ¡Qué bueno! Pero fue así, todos así, ¿no? Ella le propuso matrimonio ahí en el... En la academia. Y se la trajo de Argentina, entonces me ven aquí. ¡Qué rico! No... Sí, pero... De esas fueron... N cantidad. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Sí, Manny, por ejemplo, su hijo no caminaba, entonces lo vio caminar por primera vez cuando... ¡Ah, no! Caminó hacia él en el escenario. Bueno, eso sí. Entonces, miren así. ¡Ah! ¡Manny, Manny, Manny! Y lo cargó, eh. ¡Manny, qué bonito! Pero tú conoces a Mariana, la esposa de Manny, y dices... ¡Qué paciencia! Te juro que qué paciencia le tienes a Manny. Porque es un pan de Dios la mujer que bárbaro. ¿Verdad? Porque Manny es hiperactivo, pero preocupante. Vamos a hacer esto, y 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 todo el tiempo está... Sí. Entonces, solo teniendo una persona como Mariana, que está todo el tiempo así... Así es. Claro. Si tuviera una persona como él, no, no podrían. A los chifazos. No podrían estar juntos. O por ejemplo, llegar a Guatemala, y me bajo del... nos bajamos del avión y todo. Y no nos dejaban salir del aeropuerto, porque estaba toda la gente ahí alrededor del aeropuerto, esperándonos. Ya nos hacen valles de seguridad, todo, y en eso me detiene, en la valla, me dan un jalón, una chava. Me hace, soy la novia del pana. ¿Qué? Soy la novia del pana, bienvenido yo. Y el pana aquí también estuvo todo el tiempo. Ay, es que mi novia, es que mi novia, ya cuando la conocí fue de... Uy, viene el pana allá atrás, y la va, bueno, yo estaba así, híjole, qué maravilla. No, y así fue... ¿Cuándo la vio? ¿Eh? No, pues cuando la vio, qué te puedo decir. Pero es que vio a su... vio a su novia, iba con su mamá, con su papá, con todo. Pues el pana llevó a su tierra, su Guatemala. Qué lindo. Entonces es como si fuéramos a Argentina, por ejemplo, o a Venezuela. Exacto. Y te va a recibir al aeropuerto toda tu gente. Entonces para el pana fue alucinante, obviamente. Y te va a recibir al aeropuerto toda tu gente.